Cabrón, pero sí, sí, sí sabe, o sea, bueno, te lo voy a platicar porque mi pecho no es bodega, o sea, la última vez que yo agarré una chica o consola, creo que, sin exagerar, güey, fue el Atari 2600, güey, neta, o sea, o sea, Atari 2600, raza que está viendo esta madre, seguramente va a decir, este güey es muy retro, bueno, sí, o sea, yo no tengo capacidad para manejar un control más de una palanquita y un botón, güey, o sea, hasta ahí llegué. ¿Qué, cabrón? Hasta ahí llegué. ¿86, güey? Más o menos, sí, más o menos. Esa consola estuvo, ha sido el 82, pero aquí en México ha llegado como el 86. Es que, bueno, les recuerda, la gente, yo soy de Chihuahua, entonces nos traemos Bayuca del Paso, güey. Ah, esto llegó al día. Sí, nos llegó en el 83, 84, y el primer cartucho con el que venía de gratis era una madre que se llamaba el Asteroides. Ah, claro. Y que era nada más una navecita que está a la mitad de pantalla y tenías que matar las chingadas piedras que venían a tu alrededor. Y después, bueno, ya venían otros videojuegos que tenías que comprar aparte los cartuchos. Y nadie me cree que yo tengo, y por ahí lo voy a tener todavía en la casa, el ITI que nunca le entendí. Y digo, pero güey, tenía el Mario Bros. y todo el mundo me dice, ¿cómo? Si Mario Bros. no es de Atari. Mario Bros. no es de Atari. Pues bueno, yo tengo el cartucho de Atari, güey, de Mario Bros. Y matabas, matabas mosquitas, matabas caquitas, que eres ahora como el emoticón de las caquitas. Tenías que pegarle y tenías tipo Donkey Kong que ibas ascendiendo de los niveles de piso. Y cuando llegabas al cuadrito de arriba, güey, tenías que matar como el honguito. Si le pegabas al honguito ya después de que brincabas todo iba subiendo de nivel, yo tengo ese cartucho, güey. ¿Quiero una foto de eso? ¿Hay foto de eso? ¿Hay evidencia? Güey, goglenlo, goglenlo. Y si no, me voy a echar un clavado, güey, ahí a mi covacha. Yo tengo el cartucho de Mario Bros. en Atari. Órale, vamos a echarle un lente, pero si no hay evidencia, güey, no existe. ¿Y sabías que ese VIP tiene un error, el juego de programación? Pues el error fue haberlo inventado, güey, porque no tenía sentido esa chingadera. Esa madre tiene un error de programación y aparte hay un mito donde, bueno, se dan cuenta de que después de cierto nivel no hay manera de que se pase el juego por, obviamente, el error de programación que hay. Y mandaron a enterrar todos los cartuchos que tenían en stock. No mames. En Nuevo México. No mames. Sí, güey. Entonces hay mitos de gente que dice, güey, yo sí desenterré un cartucho atrás de la casa de mi abuela, no sé. Pero el mito es de que esas madres lo sacaron de circulación y para tratar de, los enterraron en... Pues yo también tengo el IT, güey, por ahí en las cajas que debo tener en la covacha, güey. Esa madre sí te vale una lana, güey. Si lo pones en eBay y lo tienes en buen estado... No mames. Yo diría... Y yo aquí pendejeando haciendo podcast, güey, pudiendo estar comercializando en las plataformas con mi pinche cartucho de IT. Ojo, ojo a la gente coleccionista que te juro ves de pedo, güey. Oye, mañana secuestraron a Rafita, pido como rescate del cartucho de IT, güey. A ver, a ver, a ver.